Un paso al frente en la evolución del sector publicitario con la incorporación de la tecnología realidad aumentada al mundo de los medios de comunicación. Hoy en la Moda Channel os presentamos la nueva aplicación móvil de realidad aumentada con apoyo a la estrategia de publicidad y marketing de tu empresa. Aplicaciones diseñadas según tus necesidades para ser ejecutadas en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Tus clientes y tus colaboradores podrán anunciarse en tu aplicación con tecnologías innovadoras. Descarga la aplicación gratuitamente. Diseña y crea tu Wordpack. Produce tus vídeos y entra en la realidad aumentada de tus sueños.